Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo insertar gráficos en una hoja de cálculo de Google Docs o Google Drive. Para ello vamos a seleccionar los datos que deseamos que aparezcan en el gráfico. En nuestro caso vamos a seleccionar la columna Estudiante y la columna Total. Para seleccionar la columna Estudiante y luego seleccionar la columna Total presionamos Control para que nos permita seleccionar las dos columnas de forma discontinua. Vemos que no nos quedan seleccionadas los días de la semana, solo Estudiante y Total. Luego vamos a dar clic aquí en Insertar Gráfico, nos aparece la opción o damos clic acá en este icono de gráfico. Vemos que también nos permite insertar gráfico. Aquí nos aparece diferentes tipos de gráfico, podemos seleccionar este de barra, acá hay otros tipos de gráfico, de torta, podemos elegir este de barra. Aquí nos va mostrando cómo es la variación de acuerdo al orden en el que están ubicados los nombres. Veamos aquí otro tipo de gráfico, por ejemplo este. Vamos a elegir entonces este gráfico de columnas y vamos a dar clic en Insertar. Aquí ya tenemos nuestro gráfico. Podemos empezar a editar, podemos editar el título del gráfico. Entonces, compras, puede ser compras de la tienda, en la tienda por estudiante. Compras o más bien ventas, tienda escolar por estudiante. Podemos entrarlo. Aquí ya nos quedaría la información. Si deseamos cambiar de gráfico, damos botón derecho del mouse, cambiar de gráfico. Aquí ya tendríamos otras opciones. Bueno amigos de AprendeYa, esa es la forma de insertar gráficos en Google Drive. No olviden suscribirse y darme gusta. ¡Gracias!